Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a seguir analizando cositas en este especial William Pacho y vamos a comparar a sus competidores para la posición de central titular en este Paris Saint Germain de Luis Enrique es el mejor central Pacho entre Marquinhos, Beraldo, Kimpembe, Skriniar o Lucas Hernández tiene el puesto garantizado, tendrá que lucharlo, lo vamos a ver con estadísticas vamos a ver si William Pacho será titular o no, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Pero primero de todo suscríbete a este hermoso canal donde estamos siguiendo aquí seguiremos también como le va Pacho al PSG, activa notificaciones, déjate un muy buen like y por supuesto, hazte miembro del canal como Luis Garzón, Carlos, Adrián y Sayu por el precio de una cerveza al mes, pues lo tienes gratis, gratis no, pero cuesta muy poquito y es un gran gesto que a mí me llena el corazón también te voy a decir que si quieres comprar la camiseta de William Pacho en futbollufo.com lo puedes hacer muy baratitas, te va a costar unos 20 euros, 30 euros la camiseta con el nombre, con todo, buena, buena, buena calidad y bueno, igualita, pero obviamente es una réplica 8% de descuento con mi código FXM, sígueme en todas las redes sociales también y venga, vamos a empezar a analizarlo aquí, porque hay, es un vídeo que preparar las orejas dejad el móvil, dejad el móvil al lado, vale, porque tienes que estar concentrado porque si solo me estás escuchando así, no te vas a quedar nada porque es un vídeo denso es un vídeo con muchos datos, datos de si William Pacho es mejor o es peor que sus competidores en su propio equipo, con lo cual espero que esto lo vea Luis Enrique y después de ver esto decida si poner a William Pacho o no, según estadísticas, obviamente, luego hay que en el campo también demostrarlo. Aquí tenemos esta comparación que he encontrado con la última temporada de sus competidores. A Kimpembe no lo he puesto porque estuvo toda la temporada lesionando he puesto a Lucas Hernández que aunque es lateral izquierdo puede ocupar y ha jugado también de central, pero lo pongo como el último. En teoría los máximos competidores para la plaza de titular son Marquinhos, que en teoría es titular indiscutible y para mí los competidores de verdad serían Beraldo y Skriniar, donde Pacho tiene que ganar y dependiendo cómo vuelva a Kimpembe también podría ser así. Me he puesto una pantalla muy pequeñita, más pequeña de lo normal porque lo importante son los datos. Está en inglés y como veis Pacho es el primero de la lista ahí, si vosotros lo estáis viendo ahí, pues es a vuestra izquierda del todo. William Pacho, Milan Skriniar en el medio, o sea, segundo. Marquinhos, que se llama Marcos Abas Correa, pues es el tercero. Beraldo el cuarto y el último sería Lucas Hernández, ¿vale? El que está justo aquí, al que yo le taparé un poquito los datos, pero bueno, me escucháis. Como veis, cuando es el ganador, o sea, de los cuatro, la comparación ya te sale quién es el ganador. Entonces te sale en color verde y con la estrellita sí es el que lo ha hecho mejor de los cuatro, porque estamos comparando aquí, bueno, de cinco, cinco jugadores, perdonad. Así que empezamos. Venga, va. Partidos. William Pacho fue el que jugó más partidos la temporada pasada. 33 contra 24 de Skriniar, 21 de Marquinhos, 13 de Beraldo y 27 de Lucas Hernández. Así que el que se le acerca más es Lucas Hernández, que ya sabemos que puede jugar en ambas posiciones, pero se perdieron bastantes partidos otros jugadores, otros centrales. Así que por lesión o por otras decisiones, aquí William Pacho demuestra también ser un jugador de hierro, que no se lesiona. La verdad que los jugadores ecuatorianos, menos de Stupiñán, se lesionan muy poco. Como si es que ha sido no se lesiona, a Piro y a Piro no se lesiona, Pacho no se lesiona. Así que esperemos que siga así y no veamos ninguna lesión de Pacho esta temporada. Con los minutos, obviamente, también gana William Pacho, 2.970, 1.624, 1.538, 1.011 y 1.915. Es decir, Lucas Hernández, aunque jugó más partidos, jugó casi los mismos minutos que Skriniar, los que empezó todos fue titular William Pacho. Ya sabemos que en el Frankfurt era inamovible. Y bueno, vamos bajando, ¿eh? Vamos ya. ¿Cuántas veces lo cambiaron? Ni una vez a William Pacho lo cambiaron. Ni una vez. Obviamente a Skriniar lo cambiaron dos veces, 6 a Marquinhos, 2 a Veraldo Marquinhos. Tiene una edad también, así que también pues tiene eso. Y a Lucas Hernández 11 veces, el que más lo cambiaron, como podéis ver. Vamos a ver aquí. Shots, disparos que hizo William... ¿Quién fue el que hizo más disparos? Pues sorprendentemente, el que hizo más disparos que fueron a portería, en teoría, fue William Pacho con 7. Skriniar solo 2. X-Blocks significa que los que bloqueó algún defensa eso no cuentan, ¿vale? Con lo cual, 2 Skriniar, tan solo un disparo Marquinhos. Eso estamos hablando de la liga, ¿eh? Que es la competición más ahí. Me sorprende porque Marquinhos es ese típico jugador que lo tiene asociado en corners, marcar goles y esas cosas, pero en la última temporada no mucho. 5 disparos de Veraldo y 6 de Lucas Hernández, que también lo asociamos con bastante llegada y tampoco tuvo tanta. El porcentaje, eso sí, de efectividad es un 28%, con lo cual aquí donde gana es Skriniar, que de 2 disparos al menos 1 fue a portería, con lo cual más los falló Pacho, que envió más el balón fuera, ¿vale? Aquí no gana eso. Disparos a portería 2 y disparos fuera 5, es lo que os decía. Y ya veis que Skriniar, pues, 1 y 1 y los otros, bueno, lo otro, ¿vale? Disparos que le bloquearon fueron 3. También es el que gana aquí William Pacho, o sea, además de tener el que hace más disparo, también es al que más le bloquean, con lo cual se puede decir que es el que más disparos intenta. Si hacemos los penaltis y eso, nada, pero goles ganadores. Tenemos uno de Veraldo y también uno de Lucas Hernández, que es el único gol que han marcado, pero además fue un gol ganador, es decir, que dio los 3 puntos al PSG. Ni Marquinhos, ni Skriniar, ni Pacho tienen ninguno, no marcó ningún gol a William Pacho con el Frankfurt. Seguimos bajando a pases, digamos, en juego. Aquí también gana William Pacho con 1.838 completados, de un total de 2.176. Es el que gana más, es el que tiene más pases y el que también los tiene más efectivos, ¿vale? Según sale aquí, después le siguen los otros jugadores. Como veis, Skriniar tiene 1.689, 1.660 Marquinhos, 816 Veraldo con muy poquitos y también 1.505. Obviamente jugó menos Veraldo. Asistencias, ojo que aquí otro apartado importante, William Pacho gana en el apartado asistencias con 2, tiene 0 Skriniar, tiene 1 asistencia Marquinhos, 0 Veraldo y 1 Lucas Hernández. Como veis, se va imponiendo aquí William Pacho en casi todas las estadísticas, con lo cual se entiende bastante este fichaje por parte de Luis Enrique. A ocasiones creadas, 5 William Pacho, aquí gana de calle Lucas Hernández, que siendo lateral también es más fácil crear ocasiones, con lo cual aquí gana Lucas Hernández y se entiende, pero si hablamos solo de centrales, sí que Marquinhos también ha creado más, 8. Así que aquí pierde en esta estadística William Pacho, hay que decirlo. Pases intentados también, bueno, eso más o menos era lo relacionado con antes, un 84% de pase efectivo, o sea, de pase, de porcentaje de pases efectivas, que aquí gana Skriniar. Un 95% de efectividad significa que arriesga poco Skriniar y si veis otro vídeo que he subido en el canal donde William Pacho lo comparo con todos los centrales de Francia, pues ahí veréis como yo creo que William Pacho simplemente arriesga más, por eso falla más, pero yo creo que es bastante vez. Pases largos, lo intentó mucho, pases largos en el Frankfurt, yo creo que en el PSG aquí no tendrá tanta importancia eso, aquí gana también porque el estilo de juego puede ser diferente en ese sentido, gana de calle 256 contra 125, Marquinhos es el que segundo más se ha hecho, igual que Lucas Hernández, con lo cual gana, pero yo creo que tampoco es una estadística que se tiene que resaltar muchísimo. Crosses attempt, crosses completed, bueno, pases ahí, bla bla bla, open play, pases complet, aquí vamos, son cosas muy ahí. Pases hacia adelante, 856, también es que casi dobla a cualquier jugador del PSG, con lo cual se demuestra que tiene muy buena salida de balón, William Pacho y estoy seguro que esta es la razón por la cual Luis Enrique lo ha fichado y ha pagado 45 millones de euros. Vamos ahora con cositas defensivas, ¿vale? Aquí, bueno, aquí vemos recuperaciones en contraataques, vemos cómo tiene una Marquinhos y también una Lucas Hernández, ninguna le contan a William Pacho, aunque yo recuerdo alguna contra el Bayern, pero quizás eran Copa o algo, no en Liga. Duelos, el que gana otra vez y de calle es William Pacho. 243 duelos, pues, se ha enfrentado. También puede ser que el Frankfurt tuviera más oportunidades para lucirse en ese sentido defensivamente que no el PSG, que es un equipo tan dominador que defensivamente le crean menos peligro. También hay que decir esas cosas y hay que poner en contexto, ¿vale? Gana de calle, pero por eso, yo creo que por el contexto. Entradas hechas, 62, también gana por ese sentido. Obviamente gana en contra de todos los otros. Lucas Hernández está cerca con 52. Faltas, 17. Solo una falta Marquinhos en toda una temporada. Me parece brutal, pero también es eso, ¿no? Último hombre, entradas. No tiene ninguna, con lo cual no pasa nada. Take-ons completed. Take-ons significa recuperaciones. 12 a un 85% ahí de recuperaciones. 100% tiene Marquinhos. Muy buenas estas estadísticas de Marquinhos. Sinceramente, la experiencia también poniendo ahí. Duelos aéreos, 102. También muchos más. William Pacho, aunque tampoco es su fuerte y lo podéis ver en el otro vídeo que analizo esta cosa, pero también como os decía, el Frankfurt seguramente tenía muchas más acciones defensivas que hacer y por eso Pacho tiene muchas más, ¿vale? Pero vemos como el porcentaje de más ganados lo tiene Lucas Hernández con un 58,97, ¿vale? Ahora duelos en el suelo, 141, 145. Lucas Hernández siendo lateral también tiene muchos más duelos que centrales. También hay que decir eso. Pero si vemos el porcentaje, 62%, 60, 69. Aquí gana Marquinhos, con lo cual Marquinhos aquí el mejor, pero Willem Pacho sería el segundo mejor, ¿vale? Así que tampoco está nada mal. Es el que gana más duelos, pero una vez más porque tiene también más duelos defensivos. Si vemos despejes, también de calle se lo llega, pero también os repito porque tiene muchas más acciones, 47 intercepciones, 22 bloques, 22 disparos bloqueados, 7 porterías a cero. Ojo que esto sí que es importante porque pese a que seguramente le hacían más ocasiones, también el haber jugado más partidos pues ayuda a eso. 7 porterías a cero, 5 tiene Skriniar, 5 tiene Marquinhos, 1 solo Veraldo, importante este dato, y 3 Lucas Hernández, con lo cual significa que si quieres la portería a cero, Luis Enrique, pon a Willem Pacho. Si vemos goles concedidos, eso sí, 48 gana de calle Willem Pacho, digamos, es una mala estadística, pero como os digo, pues le generan mucho más. Pero pese a que le han concedido muchos más goles, o sea, ya veis, la diferencia es brutal, 18, 14, 14, 20, ha dejado más porterías a cero, con lo cual también es importante eso. Goles en propia, ninguno, goles desde dentro del área 44, es desde fuera del área 4, aquí contra 17, 1, 1, 1, aquí gana siempre de fuera del área, el marcaron muy poco al PSG, como pone aquí. O sea, disparos a portería a los que él estuvo, digamos, encarado, fue 42, también gano aquí, desde dentro del área 44, bueno, esto no es muy importante. Tarjetas amarillas, 7 para Willem Pacho, obviamente es el que tiene más, pero ya os digo, también por las circunstancias, pero también es algo que tiene que vigilar, pero yo creo que con el Paris Saint-Germain, es que ya os digo, sobre todo en la Liga es donde es más superior, en la Champions League quizás sí que ahí se podría comparar más. Toques de balón también tiene muchos más Pacho, recuperaciones de balón también tiene el doble que cualquier jugador del PSG, posesiones perdidas también tiene muchas más, pero ya os digo, es que eso sí que me parece que como le dura menos el balón al Frankfurt, también tienes pues más opciones de perder el balón. Toques en el... Toques en el position box... Toques en el área rival, 16 queda segundo, o sea, muy importante, o sea, vemos como Pacho es de los jugadores más ofensivos defensivamente que tendrá el PSG, o sea, también es importante. Times tackle, times tackle, veces que le entraron 9, 1, 2, 2 y 10. Aquí pues el que gana es Skriniar, a veces que se la robaron, ¿no? O sea, solo una vez le robaron el balón a Skriniar, cosa que también es importante. Todos esos datos son de opta y yo creo que ha quedado bastante claro como William Pacho, señores y señoras, es el mejor central que tiene ahora mismo el PSG, ganan casi todas las estadísticas, pero poniendo en contexto, hay que decir que al Frankfurt le seguramente lo generaban muchas más ocasiones y por eso gana en muchas estadísticas. Lo que sí que es importante para mí es en la distribución del juego y todo eso, tiene muy buenos números, incluso mejores que sus rivales en su propio equipo, así que yo creo que Luis Enrique debería, si más no, probarlo de titular desde un buen principio, bueno, quizás los primeros dos partidos no porque acaba de llegar, pero que vaya empezando de titular y viendo cómo se desenvolupa, si desarrolla, ¿desenvolupa? ¿Está bien? Bueno, cómo se desarrolla, yo creo que lo haría bien y ya sería con esa posición para mí William Pacho y Marquinhos como ya habéis visto en vídeos anteriores. Dejad en comentarios qué opináis vosotros después de ver estas estadísticas, ¿crees que William Pacho tiene que ser titular o otros jugadores deberían serlo? Yo creo que la respuesta es bastante clara viendo las estadísticas. Dejaros un buen like, suscribiros al canal si os ha gustado y no os perdáis los siguientes vídeos de este especial William Pacho al PSG. Bye bye, fellas. ¡Gracias!